Señor, por todos los devotos de la Virgen del Rosario, por el Julián, la Tierra, por sus hijos. Para que esta fe crujada en Jesucristo el Señor, de su Nara Santísima Virgen María, le conceda siempre las gracias que necesitan. Roguemos al Señor, por cada uno de nosotros, para que cada día fortalezcamos nuestra vida de Dios. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de mi Señor, las oraciones de tu pueblo. Viva feliz en la tierra y avance en el triángulo hacia una eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Amén. 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 hermanos y hermanas, para que este sacrificio de ustedes sea ganable a Dios Padre, todo por Dios. El Señor en los santos, 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 el Señor en los santos. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por Dios y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio. Perfecciona en nosotros como contiene la obra santificadora del curvo de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús. En verdad es justo bendecir y darle gracias Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has ocupado en tu casa en este domingo. Hoy, tu familia reivina en la escucha de tu palabra y en la continuión del pan de vida único y partido celebre el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu cristal. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre el misericordio. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánime en el himno de la gloria. El himno de gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Salvo, eres en verdad el Señor, fuente de la santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu Espíritu. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será el regalo por ustedes. De mismo modo, apagada la cena, tomó el regalo, y dado de gracia el regalo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el caño de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración y amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, celebra la hora de la gloria de la muerte y la resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el pan de salvación. Y te damos gracias, porque nos ha sentido de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos engregue en la humanidad cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, señores, de la Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el ritmo, bien que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida en la humanidad. Y con el Papa Francisco, con nuestro mismo Carlos y todos los pastores que se cuidan de tu pueblo, llevará su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que depende de la iglesia de la resurrección y de todos los que han vuelto en un misericordio. Admítelos a donde en claro la luz de tu rostro. Te pedimos por la salud e invenciones de Diana, Lara y de sus hijos, y de todos los que todos, de la Virgen de Rosario. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposa San José, los rostros, y cuantos vivieron en una amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantarnos alabanzas. Todos los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido perdonado en nuestros corazones y con el instruir el santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro Señor, que nace en el cielo, santificado sea el nombre, que en el caso son los de lo rey, hagas el Señor, que nace en el cielo, que nace en el cielo, y que nace en el cielo, que nace en el cielo, como se en el cielo, se nos ha dado la vida y nos ha dado el niño, y nos ha dado la vida y se caerá. Concedemos la paz en nuestros días, para que en la luz con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de todas las preocupaciones, mientras esperamos la gloriosa María, de reto salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que le diste a los apóstoles la paz de Cristo y paz de Cristo, no tenga cincuenta menos pecados, sino la fe de iglesia, y conforme a mi palabra conceda la paz y la unidad, y que vives, reinas, por los cien de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y que le da su paternamente un saludo. En piedra de los siglos, en piedra de los siglos, y lo que yo le doy, lo que yo le doy, que gritas el pecado del cual, en piedra de los siglos, la paz da Dios, la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Padre de Dios, que guida a él el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy el Hijo de Cristo, de mi casa, pero una palabra no voy a buscar a la persona. Señor, no soy el Hijo de Cristo, de mi casa, pero una palabra no voy a buscar a la persona. Señor, no soy el Hijo de Cristo, de mi casa, pero una palabra no voy a buscar a la persona. Ven a, ven a, ven a, ven a, ven a. Señor, no soy el Hijo de Cristo, de mi casa, pero una palabra no voy a buscar a la persona. Señor, no soy el Hijo de Cristo, de mi casa, pero una palabra no voy a buscar a la persona. Señor, no soy el Hijo de Cristo, de mi casa, pero una palabra no voy a buscar a la persona. Señor, no soy el Hijo de Cristo, de mi casa, pero una palabra no voy a buscar a la persona. Señor, no soy el Hijo de Cristo, de mi casa, pero una palabra no voy a buscar a la persona. María, gracia vera, María, gracia vera, María, gracia vera. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!